qué esperas para descargar ahora mismo actualizada y renovada mi aplicación luis ni corporán además en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo descarga la hora que es totalmente gratis el link está ahí debajo luis ni corporán a turísima suscríbete youtube luis ni corporán ahí debajo da like en este vídeo comentar el malvado el malvado este prendido obligado cinco mujeres 67 malvado dime lo que tú quieras pero esa teoría esa teoría de cinco y seis mujeres tú crees que eso está bien eso está súper mejor que bien tú lo sabes louis ni tú malvado desde antes cuatro mujeres en el asiento excelente esta entrevista yo me la voy a gozar no 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 esta entrevista es lindo me va a poner cómodo vamos a dejar que el dilon fluya en dilon y macho déjame lo fluya ahí mismo va a entrar de una vez con macho él está hablando de siete mujeres tú sabes que es la mujer es tú sabes macha son cuatro malvado entiende cinco macha fue la más destacada la más destacada el malvado pero tú lo sabía tú amaba macha dilon yo la amo esa niña guau esa niña tiene una especialidad de cosas energéticas que te ponen en tu placer monetario solamente piensas te dejas de la droga y piensa algo más piénsalo cuatro mujeres alejate a las otras maldita de gracia pero una cosa dilo guau tú sabes que mucha gente ha criticado el vídeo que ella hizo y lo que se ha entendido que ese vídeo la mandaste a hacer tú eso es cierto ese vídeo lo mandé la hace yo ese vídeo lo mandé la hace yo y se va a hacer porque no 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 pero espérate 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 es un bobo jajaja dale con el de 30 dilo jajaja es un bobo eh dilon tú sabes que tú eres un muchacho que tiene mucho futuro en la música y yo sólo decía a ella no te enamores no te enamores del malvado luigi guau Thielen millaaa상이 government avuiberg alejate el coño desgracia solamente te digo que tecking porque te Acabas de decir que te conocí. Yo solamente te voy a desear suerte. Y siento como que... Me lo metieron hoy. Una pregunta, Dillon. Y vuelvo y te repito. Espérate, déjame decirle. Piensa. Piensa, piensa. La mierda es un papel de baño que hay que comprarlo en lo colmado. ¿Entiende? Y soy yo que atraco a lo colmadero. ¿Entiende? Malvada. Y pregúntale a tus amigas. Si yo solo... Se lo metía. No se lo metía. Porque ustedes son así. Ustedes piensan que todos son iguales. Malditas. Te alejaste porque no te metías. Pero una... Esta entrevista... Para el que la está viendo. Para el que la está viendo. La ratrera de Nike. Y Lupe. Y déjame a ver. Y Puka. Hello Kitty. Dillon. Espérate. Para el que está viendo esta entrevista. Esto es solamente para YouTube. Espérate. Para el que está viendo la entrevista. Esto es solamente para YouTube. No está en la radio. Ahora, Dillon. Yo te voy a hacer una pregunta serio. Tú no crees que tú estás en un momento donde musicalmente tú puedes debaratar tu carrera con ese tipo de loqueras. Siempre voy a estar en el momento preciso para hacer las gestiones de la flecha. Dale en el medio. Rojo. Siempre voy a hacer knockout. Y nadie me quiere. ¿Entiendes? Soy traicionado. Nací por un cuerno. El más marvado. Sábado de salsa, domingo de denbo. El diablo, Luizni. Dime algo más. No, yo quiero hablar contigo. Pero es que cada vez que te hago una pregunta tú saltas con una. Y no puedes censurarme porque yo soy así. Y tienen que acertarme así. ¿Me entendiste? Cuatro días sin bañarme. Vuelvo y repito. Dime algo más. Dillon. Con tu familia te está atendiendo. ¿Tú con quién tú vives lo primero? Porque Macha supuestamente ya no está contigo. Te diré algo. Para que lo entiendas. Yo nunca he vivido en un lado. Siempre paro en una jipeta alquilando porque soy una mardita rata. No he comprado en una jipeta. Y tengo un año, tú sabes, pegado ya. Y no he comprado ni una jipeta. Y yo estoy aqueroso, altita, rapaz. Déjenme una jipeta de la que ustedes tienen. Porque ustedes saben que para yo... Porque ustedes... Ustedes... Yo estoy número uno. Y ustedes... ¡No pueden con el malvado! Dillon. ¿Entiendes? Oye. El dinero que tú consigues a través de la música o a través de los paris. ¿Qué tú haces con ese dinero? El dinero desde que llega a mi mano está explotado. Si no me crees, quiero que tengas una rumba conmigo, Luis, ni al lado. ¿Entiendes? ¿Te imaginas yo con Dillon en una noche? Pero loco vuelvo. ¿Enamorado de tres mujeres? ¿Con tres mujeres? Pero estoy enamorado. Ya yo sepa ni acompañarte. Tú estás loco. Ok. No, porque yo no ando en desacato. Dime algo más. Ahora, ¿tú quieres que yo te ayude? Todo lo que tú quieras, menos que me dé consejo. No cojo consejo. ¿Entiendes? Pues yo te quería decir algo. Entonces, no te aconsejo. No me aconseje. No tuve nadie que me aconseje. ¿Por qué tú me quieres aconsejar ahora? ¿Tú sabes por qué yo te quiero aconsejar? Porque tú eres un chamaquito con mucho talento. Y cuando la gente te ve así, puede pensar que yo entrevistándote le estoy quitando la oportunidad a otra gente y tú tienes talento. Porque los embow que tú haces suenan duro. Y se pegan. Entonces, la gente, por la baila y la loquera, no te la dan. Es así entonces. Me van a estar diciendo todo eso así. Sin saber lo que uno siente. Tú no lo sabes. Yo no lo quería decir. Ninguno lo sabía. ¿Entiendes? ¿Cuántos años era, Luigi? Yo tenía 15. Y más chiquito, más chiquito. Ay, Dios. Y fue así lo que pasó. Entonces, solamente le digo. Los niños son viñados en la guardería de Kiki. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Y eso fue lo que pasó. Entonces, la gente no sabe, pero que pregúnteselo a gente que me conocen de verdad. ¿Qué fue lo que me pasó? El trauma mío. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que más a ti te importa en la vida, Dillon? Ya fuera de todo, de toda la música. Lo que más me importa. Ajá. Para ti, lo que más valor tiene, ¿qué es? Eso yo me lo he querido preguntar. ¿Entiendes? Y busco mujeres. Me tatúo de saco de mujeres, mira. Prendí obligado. ¿Entiendes? Esta es Hello Kitty. Macha. Aquí le presento a Puka. La malvada. Por aquí me voy a tratar otra porque tú sabes, estaba tatuándome ya. ¿Tú te estabas haciendo tatuaje ahora mismo? Ahora mismito. Prendío. Porque no le paro. ¿Entiendes? Y solamente digo. Gozas. Y goces. Siempre. Anda en la mujer y atrás del malvado. ¿Para qué? Para ponerla número uno. Para darte millones en OnlyFan. ¿Entiendes? Pero eso es algo que Dios lo da en un maldito loco. Dilo. Entonces, ¿tú no crees también que muchos jóvenes quisieran tener la oportunidad de pegar un tema? Como tú has pegado saco de canciones. Ok. Lo que pasa es que yo vengo y digo en un party. Vámonos para el capotillo, 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 capotillo. Eso fue obligado. A base de talento. Capotillo, 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 capotillo. Le saqué capotilla. Eso es todo del malvado. Muchas gente diciendo que yo copio letras. Yo no copio letras. Yo soy un malvado malcriado, 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 malcriado. Tú no has copiado nunca una letra. Carcelero, carcelero. Que pronto vienen para afuera. Carcelera, carcelera. Que viene esa versión también. Se la tiro con macha para que se mueran. Malvado. ¿Entiendes? Ahora pregúntame algo más. La canción con macha. ¿Tú pensaste que iba a tener esa bulla que ha creado? Que la gente, que se ella, canta, que no canta. No hay una gente que cita, que tenga el valor de decirme que eso no está. Ratas. Idiotas. Porque ahora se lo voy a cantar yo. A ver si es igual lo que yo escribí. Soy una sádica malvada. Macha tiene la flecha conectada con el asesino, el capotillo. Haciendo mi entrada con nabaj en los bolsillos. Capotilla, capotilla. Una menor varón que de niña. Jugó vitilla. Mi mamá por buena gente pasó los números del loto. Con tanza y capotilla. Una chukide de niña. Destapo la cerveza con los dientes. Adelante de los delincuentes. Mírame cómo camino, camino como una modelo. Mi cantante favorita, Billy, es Maldito Cuero. Puedo tener muchos chukis, pero dilo, va primero. No es lo mismo. Fuiste tú que le escribiste ese tema a ella. Yo se lo escribí desde el principio hasta allá. La niña tiene una voz excelente. La mejor, mi artista favorita. ¿Entiende? ¿Tú piensas seguir ayudando a Macha en la música? Ella es la madre de los huevos. Porque yo la conocía desde hace, tú sabes. Ya yo conocía su mente. Porque no hay nadie más traidora que la madre mía. ¿Entiende? Ella es una traidora, metió a su hijo preso. ¿Entiende? Y yo estoy muy dolido de mi corazón. No, pero la madre... ¡La madre, madre! Exacto. Pero que yo la acepto como sea. Yo le digo a ella que te amo. ¿Entiende? Pero a Macha. Pero tú piensas seguir ayudando a Macha. Macha también, porque me traicionó mi madre. Dime tú. La voy a ayudar. La voy a seguir ayudando. Tú subiste una captura de que hay artistas enamorándote a Macha. Eso pasa con todas las mujeres mías. Todas, todas. Todas, Luis. Y no es Chercha. Están ahí. En la lista. Si es ella, la quiero para subirle una foto para poder coger live. Pero es que yo lo entiendo a ustedes porque que eso me lo dio Dios. Eso es lo que yo sé. ¿Me entendiste? Te sigo diciendo más cosas. Ahora... ¿Cómo me pongo ahora? Dilo. ¿Cómo me pongo? Oye, escucha esto. Rochita le estaba enamorando a Macha. Roch. Sí, le estaba tirando a ella por dien. Roch. Roch. Eres mi padre. ¿Entiende? Yo te estoy diciendo algo. Soy un flaco con el huevo largo, Roch. No es lo mismo. Puedes cingar contigo. Pero que yo voy primero. Puedes cingar con aquello. Pero que yo voy primero. Y yo te estoy diciendo algo más. Algo más. Vamos a unir la demente con Macha en una cama. ¿Entiende? Tú y yo. Y primero nos vamos a ir a la trompa. No, no, no. Mira, Roch dijo en una discoteca que tú eres un diamante en bruto. Que tú eres oro, pero tienes que disciplinarte. Dime, no, que me faltó. Entonces, si me faltó, yo no te falté. Si me faltaste, estás mal. El que está mal eres tú. Y todo el mundo está claro. Entonces, dime algo más. Tú háblate con él. Porque él le mandó un día en la marcha. No, ya yo no voy a volver a hablar con él, aunque me esté pudriendo. Tú no estás viendo hoy. Con cuartos y quedando con un bajo encima. Patillao. Solo. Malvado. Atrás de Hello Kitty. Va a aparecer. Video con Hello Kitty. No, no. Tú crees que los artistas grandes van a fijarse para grabar contigo. O sea, diga un internacional, un arcángel, un farruco. Ellos están todos. Están como en su nieve. Pero que yo no soy nieve. Que yo soy un huracán malvado. Yo vengo y pongo el de 30. Y si te digo, Anuel, ponlo. Lo va a poner. Sí, sí. Lo va a poner. Y le cambió la vida porque él va a estar saludando a la vieja así. Y va a estar a la novia así. A todos así. Ya, ya, dilo. Espérate ya. Ya, dieron la mano y la mesa ya. Yo soy karateka también. Y quiero oírmela a la patada. Quiero que tú digas eso. Pero que ustedes piensan que es mentira. Le voy a subir los videos, Luizny. Que no, no. ¿Cuál es tu colaboración, Sonia? Luizny me dice que yo... Vamos a hablar de música. Espérate, porque yo estoy tratando de sacarte cosas que la gente... ¿Con quién tú quieres grabar? Si tú sueñas grabar, ¿con quién? Yo nada más soñaba grabar con Rochi porque lo admiro. Lo amo. ¿Entiendes? Lo amo porque es que él tiene su bandida de mujeres. Y yo también quiero tener mi bandida de mujeres. Entonces lo amo. Y soy real. Y no ando vendiéndole cuentos a nadie. ¿Entiendes? Malvado. Yo lo que la aprendo. Sí, se sabe que la aprendo. Oye, Dilo. Pero supuestamente dice que Matcha le estaba tirando a Honguito y Honguito dice que se te quiere montar ahí en ese sonido. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy loco que sí, que pase ese suceso. Yo lo que te digo algo, mírame, mírame, mírame. A los ojos. Sabes que tú no sales conmigo. No puedes venir a medir fuerza porque donde hay damas en el tablero no va a venir esta ficha de colmado de botella a guerrilla con uno. Ustedes no están entendiendo. Ustedes no saben de eso. ¿O qué fue? Me voy para la selva. Tú se la das a Honguito como artista. Él canta duro. Él es una gente que era como yo sin ni uno. Y te la voy a dar siempre a ti y a tu bajo a culo, padre que tienes al lado ahora. Me la quiero ir a la trompa con los dos. Y Luis, ni tú piensa que yo estoy relajando. Los dos no salen conmigo a la trompa. No, pero que eso no llega a la violencia, Dilo. ¿Cómo que no? Pero que el que me falta a mí es yo no ando en controverse a Luis, ni de verdad. Que no te estoy diciendo mentira. Pero ¿y tú no sabes que la mayoría de tigres enamoran a la mujer? Tú lo sabes. Pero que no me interesa es que conmigo hay que hacerlo de verdad y ahí, ahí, de frente. Porque no es que ustedes van a estar en controversia y de que tirándose. Y van a estar de que la cosa se empate y ahí, ahí. No. Si usted me tiró, vamos a darnos golpes. Y después, si usted quiere, hacemos amigos. ¿Quién es que dice así? Porque esto es música, no puede ser violencia. Esto es música y es violencia. Porque si no pasa, no va a ser real. ¿Cómo tú vas a hablar que entras a trompada si no das trompada? Ahora, Dilo, ¿qué tú tienes en la cabeza, en el sentido de la música? Que tú vienes ahora con música diferente y eso. Y cuando el público te ve así, hablando de esa manera, como que no te copia ni nada. ¿Qué te pasa por la cabeza a ti? ¿Qué me pasa por la cabeza? Que yo, me gustan las mujeres, no me gusta el público. Y a las mujeres que estén conmigo, mi fantasía es matar. Pero el público es lo más importante porque tú trabajas con el público. Y piensan que es mentira. A mí no se me acerque nadie en la calle para que estén claros. Luizni, así estoy yo. Entonces, tú piensas que relajándome, dices que hablen serio. Estoy hablando más en serio de lo que tú crees para que estén claros. Para que tú veas, en cámara, suélteme en banda a mí. Entonces, cópienme con mi tema y ya, mi vida personal no te tiene que interesar. Ok, pero Dilo, ¿cuánto tú crees que te va a durar esta película y esta controversia? Esto me va a durar el día que yo quiera. ¿No te va a durar el día que tú quieras? El día que yo quiera. La gente se cansa. ¿Qué me importa a mí? La gente se cansa. Luizni, eso no me interesa. Llévate de mí. Y yo quiero ponerlo a prueba y lo voy a poner a prueba. Que ustedes no saben qué palo que el malvado da. O sea, ¿tú crees que si tú no haces controversia, la gente no te copia? Que la gente vea a este individuo sin ni uno dique. ¿Qué le parece a ustedes si yo era millonario antes y ahora me estoy haciendo el rico en sus caras? Entonces, si quiero pegarme de nuevo, voy en mi casa. ¿Tú sabes los alambres, Luigi? ¿Los alambres que hay? Voy y hago y me subo en los alambres. De pego uno y me lo pongo en el cuerpo. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a pegar? Cuando él dice Luigi... Cuando él dice Luigi es porque él anda con una persona que se llama Luigi aquí. Que está en cabina. Para la gente que pregunta. Para que ustedes sepan. Es tu hermano. Ahora, Dillon, ¿tú te atreverías? Que me enseñó a meter todo. Oye, chacho. Oye, Dillon, ¿tú te atreverías a enamorar a Yailin? Y aquí está, se la tecache. No, Jailin, Jailin, dura. Dillon, él no puede hacer eso porque él está criticando que le están enamorando a su pareja. ¿Cómo tú vas a comparar a esa gente con este malvado? ¿Cómo sabes que este malvado no se puede comparar con esa gente? Hombre, fanático, tú yo te atrevería. Tú estás loco, compara a este malvado con un cerdo. Una vaina de esa rara. No me compare con gente. Yo no soy gente. Y entonces, no estoy relajando, Luis. ¿Con quién viene el remix de la canción que hiciste con Macha? ¿Con quién tú vas a hacer el remix? Yo no le voy a hacer el Rizmi. ¿Entiende? ¿Por qué no? Porque vengo y después le hago el Rizmi y dice, ¡imperadio! Yo no le voy a hacer el Rizmi. Y se lo hizo. Y mira, está número uno. O sea, ¿tú no vas a esa canción con nadie y le haces una versión remix? Con nadie. Con nadie. ¿Entiende? Macha, te diré algo. Soy alguien que está dolido por las traiciones. Como me dijiste, Luis. Te no tomas dolido, Dillon. ¿Qué es lo que te pasa? Tú no eras así. Yo te lo dije. Diable, tú no puedes hacer eso. Pero dime tú, Luis. Y yo estaba... Yo estaba así. Sin ni uno. Y Bobo, la policía buscándome. Y vino, tú sabes, Macha. Y me dice, yo te voy a estar contigo. La buena es la mala. Yo no necesito estar con nadie, Macha. Tú sabes, mi hijo está solo. No, yo voy a estar contigo. Tranquilo. Yo voy a estar contigo. Le di el break. Tú sabes que nadie se merece el break de este malvado. Porque este malvado... Oye, pero tú eras afortunado que esa muchacha estaba contigo. No, pero que este malvado nació por un cuerno. Entonces yo no... Pueden confiar en mí. Porque, ¿qué dime tú? Yo nací por una traición. No pueden, no pueden. Y yo estoy dolido, de verdad. Pero tú dijiste ahorita que tú la amas. Yo la amo. Y él que ama, perdona. Yo la amo. Pero que yo la... Yo puedo... Tú sabes, Eva está ahí. Porque que ella no va a funcionar. ¿Tú entiendes? No va a funcionar si yo le escribo las letras. Porque algo, tú sabes, algo del corazón. Porque de verdad, lo que yo vi en ella no lo va a ver más nadie. Esa es mi artista favorita. Eso es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Macha. Macha. Eso es lo mejor. Mírame. Tú lo sabes, papá Dios. Tú lo sabes. Y yo no te hablo a ti, papá Dios. Yo te dejo que tú fluyas con tu gente. Malas que andan por ahí. Yo no te molesto mucho. Ni te vivo diciendo de que dame esto. Tú sabes que no. Mira. Tú sabes. Ando con esto. ¿Entiendes? Esa es la chancleta. Está del trote. Oye, dilo. Tolentino te quiere meter preso a ti. Y te está dando seguimiento a ti de hace días ya. No le tengo miedo yo al diablo. Ni tampoco al Saturnino. Menos a la mierda, Tolentino. Hello Kitty. Cárcel. Clo, cló, crema. Clo, cló, crema. Clo, cló, 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 crema. Yo no voy a la playa porque los tatuajes me los queman. Y si yo estoy cenizando, me untaría un poco de crema. Me trajo una glocrema. Tú estás loco ya. Ese rapero. No. Pero dilo, mira. No se puede. No se puede caerle a traer ese rapero. Tú no quieres que te aconsejen. Pero mira. Tolentino las cosas que te está diciendo te las dice por tu bien en el momento. Así que yo entiendo que tú debes escuchar un tipo con experiencia. Yo te puedo dar un consejo porque te llevo quizás cinco, seis, siete años. ¿Qué te conviene? Y en esta entrevista, yo quiero decirlo públicamente. Yo creo que Dilon, para poder seguir trabajando en su música, necesita ayuda. Atención, Luigi. ¿Cuánto falta acabar de hacer la entrevista? No, ya se está acabando. Ok. Pero no te interesa mi consejo. Luis, ni. Porque tú no me respetas y me tienes cariño. Yo te tengo mucho cariño. Yo te tengo mucho cariño. Esa persona, si no me gusta mirar a los ojos porque la voy a decepcionar. Ah, bueno. Está bien, está bien. Pues déjame terminar lo que te iba a decir, Dilon. Tú tienes un talento duro. Talento mal administrado, sin disciplina. Se va la M. Y nosotros queremos que tú te pongas para la música y que tú te superes con música. Si tú quieres lo coges. Sí, pero dime algo más fuerte. Que me duela. No, yo no puedo ofenderte ni maltratarte. Porque tú eres un invitado aquí. No, dime de todo. Porque, ¿qué dime tú? Ok, ¿cuándo viene? Si me sigues tratando así. ¿Cuándo viene música nueva tuya? Eso viene, Glocrema. ¿Eso es el nuevo tema? Glocrema viene. Eso es lo que viene. Glocrema después de Loquiti. Carcelera. Carcelera, carcelera. Luisni, lo que tú digas, yo soy tuyo, Luisni. Llévate de mí. Soy tuyo. Mientras tú me tengas con vida, que creo que llegaría a los 30. ¿Eso fue lo que yo dije ahorita? Pídele a Dios. Pídele a papá Dios. Pero un muchacho bueno. No me hable de Dios. No me hable de gente. ¿Entiendes? Yo no lo jodo a ese hombre. Que haga su deligencia con su gente mala. Yo no soy malo. Yo además meto droga. Solamente. Dilo. El manejador. Nadie puede juzgarme a mí. El manejador tuyo, Vidal, te da consejo a ti y te asesora bien en la música. Vidal. Vidal no es manejador mío. Nadie es manejador mío. Lo que pasa es que ellos me buscan negocio. Yo hago negocio con ellos. No se pasan conmigo. No me hablan de firma. Porque si me hablan de firma, tenemos problemas, nos la vamos a la patada y ahí, ahí. Ustedes lo saben, ¿verdad? Lo saben. Vidal. Y entonces, Luis ni piensa que yo estoy relajando. Que eso es lo que me quilla. No, yo no pienso. Si yo te trate bien a ti, no piensas que yo voy a tratar bien a otra gente. No, porque al final ese es tu proyecto. Eso es mío. Y entonces, el que duda de mí, ustedes verán para que estén claros. Y si siguen dudando, pues ustedes están locos. ¿Y cómo van a seguir dudando? Y dudan de ti. No se puede. Porque estoy diciéndome que voy a pegar un alambre. Y piensan que es mentira. Tira. ¿Cuántos días que llevo? Sí. Luis ni. Dime algo más. Pome lindo. Pome emocionante. Tú estás lindo. Dilo, dilo. ¿Qué controversia que viene? ¿Por qué tú andas, antes de él que te responde, ¿por qué tú andas así sin camisa? Te estaba haciendo unos tatuajes recientes. Me estaba haciendo unos tatuajes. Mi cuerpo es lindo. Tienen que verme. Obligado. Si no quieren que me vean, yo me le paro al frente. ¿Y ese tatuaje de ahí? Si se voltean, voy allá a la vista. ¿Quién es ese que está aquí? Esa es. Esa es nueva, esa. Esa viene siendo. ¿Cómo le ponemos a esa, pa? ¿Ese es Luigi? Tapuca. Tapuca, ya. Está Hello Kitty. Está Macha. Está Garro. Dime, dime otra, dime otra. De Disney, de Disney. La Fresita. Una cosa. La Nai en una entrevista por ahí yo vi que era como, siéntate. No. Espérate, espérate. Siéntate, dilo. ¡De Gabra Díguere! ¡De Gabra Díguere! ¡De Gabra Díguere! Yo te estoy respetando, Luis. Pero escúchame. Ustedes me ven un poco así. Déjame así porque ustedes no saben lo que yo estoy sintiendo. Pero escúchame, dilo. Ahora mismo. ¿Nai era pareja tuya? Nay. No puedo hablar mal de Nay porque ella ha aguantado golpe por mí, por mis malas acciones. Se mete en el medio. ¿Entiendes? Dios te me bendiga mucho. Ya ha defendido. Dios te me bendiga mucho y gracias por todo. Hablaste más de mí. Donde tú sabes que yo, ya ni voy a hablar más. ¿Entiendes? Tu mamá necesitaba afeitarse y toda esa vaina. Digo afeitarse para que se rían. ¿Entiendes? Necesitaba y el loco mandaba. Sin nada, cambio. ¡Macha! Dime, ¿qué te digo de macha? No, ya. Suelta macha. Dime algo más. Está bien. ¿En qué controversia viene? ¿Cómo que control vas a seguir pidiendo controversia? No, pero... Sí, sí. Dime. ¿En qué controversia viene ya? Damele un par de minutos más, Luis. Y háblame. Háblame de otras cosas porque yo no doy entrevista. Por eso mismo. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Mis tiempos libres son andar en la jipeta viendo la gente. ¡Fum! ¿Tú puedes venir acá, Luis? Sí, sí, sí. ¿Tú puedes salir? Ven acá. Brinca. Siéntate ahí. Brinca, brinca, brinca. Ponlo, Harvey, please. En la cámara. Brinca. En la cámara. Ay. Siéntate, Luis. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Te va a caer? Es que cuando yo lo veo me siento bien. Ponlo a mí, ponlo a mí. Siéntate, siéntate. Siéntate, Dillon. Siéntate normal. Espérate que esa silla te cae de ahí. Usted te va a ir la loquera. Gustalo, como el vado. Y eso es lo que piensan ustedes, que yo ando en loquera. ¿Me entiendes? Tú eres hermano de Dillon, ¿verdad? Por lo claro. Hermano, ¿verdad, de él? Sí. Por lo claro. ¿Cómo tú lo aguantas, Dillon? Muchachos, es una zozobra de vida todos los días. ¡Mátimo! Es una zozobra de vida todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días, Luis. Todos los días. Ahí es. Dile algo más. Dile más. ¿Cuál es la canción tuya que está sonando? Que está muy prendiente y todo. Que está prendida en la calle también. Quaker, Quaker. Quaker. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Luigi? Quaker. El hermano de Quaker. Un sistema que vivo en la calle. Quiere que le frenen y que le den detalles. Quaker. El hermano de Quaker. Quaker. El hermano de Quaker. Quaker. El hermano de Quaker. Con el entreno más huevo. Señores, nos vemos. Gracias, Dile. Un abrazo. Es que tú estás muy intenso. Baja, baja. Siéntate normal. Otra pregunta ya. Siéntate, siéntate. Me voy a sentar. Otra pregunta ya. Siéntate. Pero otra. ¿Tú no confías en mí? Sí, yo confío. Por eso es que la gente me quilla porque no confían en mí. ¿Entiendes? Pero siéntate. Pero dime otra pregunta y me voy a sentar a Luis Ni. Dile, yo quiero que tú despidas esta entrevista con un mensaje a tu abuelita. Con la actitud. A tu altita le va a dar. Al que todos quieren eso, sí mismo. Dame. Me vas a ver tú. Mi gente. Soy yo, Dile. Nadie me hubiera visto hablar tan serio. Si te ofendí algún día. Tienes que verme de frente para que me conozcas. ¿Me entendiste? Deja de estar hablando cosas que no son. No puedes. Tú tienes que compartir los videos. No le pares a nada. Yo soy otra persona más. Discúlpame. Luis Ni, dime otra cosa que yo pueda decirle a ellos. Que tú lo quieres, que tú ame el público y eso. Ah, pues tú las tapas con la boca también. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Te vas a romper los dientes. Sí. No, no. Luigi, Luigi, deja eso. Déjalo, déjalo. Nosotros fuimos que le enseñamos a ella. Pero que tú sabes que las mujeres se vuelven así más expertas. Mira. Dale, dale. Está dura. Está dura, loco. Un meme. Adiós. Entonces, Luis Ni, me pongo más serio. No, ya está bien. La gente así lo va a ver el mensaje. Gracias, Dilo. Gracias por el apoyo. Un abrazo. Gracias. Me voy. Bye. 9-2, familia 9-2, familia 9-2. Que no se quede eso, Luis Ni. Bye. Death 1-5. El déjoro. Gracias. Like. Join Bye. 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 żebyu... Chau.